Buenos días a los usuarios de las plataformas digitales de RPP. El día de hoy en la presión de noticias recibimos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, que vino a explicarnos lo que el Perú está haciendo para recibir a Alejandro Toledo en cuanto se concrete la extradición que los Estados Unidos ha firmado a través de su ministro de Reyes Exteriores hacer. Sin embargo, en el curso de nuestro programa apareció que Toledo había presentado un nuevo recurso, no ante la Corte de California, en donde el juez Thomas Hickson lo ha combinado a presentarse a más tardar mañana a las 11 de la mañana hora peruana, mañana viernes. No, esta vez hay un recurso ante la Corte de Columbia, es decir, en el otro extremo, los Estados Unidos en la otra costa, la costa este, para que esta decisión tomada ya por el Poder Ejecutivo americano y por la justicia que ha visto el caso, sea dilatada una nueva mesa. El ministro Tello considera que todos estos recursos no darán lugar a la suspensión de una medida que está tomada ya. Y manifestó particular irritación ante una afirmación que ha hecho Toledo ante los jueces norteamericanos, según la cual la justicia en el Perú tiene estándares aún más pobres que los que tienen vigilia en China, Irán, Sudán o Nigeria. Eso es lo que dijo Toledo como argumento nuevo para desacreditar a la justicia peruana porque dijo que se moriría tanto y sería tan sesgada que seguramente él moriría en vista de sus múltiples enfermedades, dijo, antes de haber pisado una sala de justicia. Por otra parte, conversamos también en nuestro programa de hoy con el señor Juan Paredes Castro, destacado periodista que en un momento dado dirigió la página y la sección política del diario El Comercio. Ha reeditado un libro publicado en el año 2003 bajo el título de República Incompleta, haciendo un balance del proceso de transición de los escombros del régimen fujimorista de Alberto Fujimori al renacimiento de nuestra democracia plena a partir del año 2000. Publica anexos de muchos documentos producidos en esa época y muestra la situación de los principales actores. Por una parte, la Fuerza Armada y la Policía Nacional, de la que recuerda, hicieron una mea culpa institucional por sus compromisos con el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Por otra parte, destaca el rol jugado por la OEA, que colaboró en la constitución de una mesa de diálogo, en la cual efectivamente el concepto de diálogo impidió que el Perú se precipitara tras el abismo de la polarización. El libro es muy oportunamente publicado porque efectivamente lo que nos está faltando acá es diálogo una vez más para evitar que la polarización impide buscar soluciones concertadas. Finalmente conversamos con el economista Melvin Escudero, quien ha participado en Washington en estos días de la reunión semestral de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En el marco de la cual se producen actividades privadas, entre las cuales una en la que él participó, es decir, invitar a inversionistas internacionales para mostrar la realidad del Perú y conseguir inversiones. La gran noticia, naturalmente, la dio Julio Velarde presente en este Roadshow, en esta rueda de exposiciones, en la que sostuvo que de todas las economías importantes de América Latina, el Perú, con 2.5%, según Julio Velarde, sería la que más alta tasa de crecimiento económico tendría, al mismo tiempo que una inflación que el señor Velarde prevé que podría acercarse al 3% hacia fines de año. De manera que quienes tienen tendencia a ver todo negro en el plano económico, valdría la pena que escuchen lo que dijo Julio Velarde en Washington, en Roadshow, en el que participó también nuestro invitado Melvin Escudero.